1, 2, 3 Es muy difícil, la verdad que coincidan estos dos maestrasos de la guitarra Oye, el maestro también, José Luis Contreras No, cálmate Maestro, ese es el maestro, literalmente Así literal, ok Damas y caballeros Ellos ya se pusieron de acuerdo, no sé quién va primero, quién va después Pero nosotros nos vamos a acompañar Tenemos el honor de ser sus amigos, de ser sus compadres, sus hermanos Damas y caballeros, esto dice más o menos así ¡Gracias! 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 Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!